La Guardia Civil ha detenido en el Campello a tres personas, dos hombres y una mujer, de entre 34 y 61 años, acusados de cultivo y tráfico de marihuana. Los agentes han desmantelado una plantación con 300 plantas y han puesto a los detenidos a disposición del juzgado número 4 de Alicante, que ha decretado su ingreso en prisión provisional. La plantación de marihuana estaba completamente domotizada y preparada para gestionarse a distancia. Los agentes han encontrado una bolsa de 625 gramos de cogollos de marihuana al vacío y perfectamente preparados para su traslado. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y a uno de ellos, además, el de falsedad documental.